Por último le podemos dar a este ejercicio un poco de estilo simplemente escribiendo algo de style en la cabecera, por ejemplo si queremos hacer un estilo interno. Así que yo ahora aquí podría poner todo este contenido dentro de un contenedor, voy a poner un div al final para que el contenedor lo contenga todo y ahora podría hacer algo como por ejemplo el contenedor tendrá un width del 80%, tendrá un padding de 10 píxeles, tendrá un background white y tendrá un margin auto y quizás un border radius de 10 píxeles y tal vez un box shadow de 0 píxeles, 10 píxeles, 20 píxeles, black. Con esto lo que consigo es que ese contenedor esté centrado en la pantalla, ahora veremos qué pasa con esa tabla, no pasa nada. Vamos a verlo, todo bien, sí. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo el body, le digo que va a tener lo siguiente, el body va a tener un background grey y un font family arial. Para que la letra sea de palo. Voy a decirle un padding un poquito mayor. Y voy a decirle que, bueno, el width, claro es que aquí empuja demasiado. Bien, igual lo puedo solucionar diciendo table, le quito los parámetros del table, que los había puesto porque no tenía CSS, pero ahora tengo CSS. Y le digo width es igual a 100% y font size es igual a 10 píxeles. Y ahora tengo ahí la tabla. Se me sale un poco por el input, también le puedo decir lo siguiente y es table input, los inputs que estén dentro de la tabla, width 25%. Ahí, ah, claro, cuidado, 100%, para que cojan el 100% de la celda y así no se me salga. Incluso le puedo decir table trtd, es decir, el td que está dentro del tr que está dentro de la tabla, le digo un padding de 10 píxeles para que se espacie un poco más. Si quieres, no 10, pero 4, por ejemplo. Y así fijaos que poco a poco, ahora puedo decir contenedor input, es decir, solo el input que está justo dentro del contenedor, le digo width, por ejemplo, 80% para que solo ese de ahí, vamos a ver que no está en el contenedor. ¿Dónde está? Hay contenedor form input. Ahora sí, le digo que ocupe el 80% para que ese buscador sea un poco más grande. También le puedo decir, por qué no, como en cualquier proyecto web prácticamente que hago, que el h1 y el h2 tengan un padding de 0 píxeles y tengan un margin de 0 píxeles, para que no se coman tanto espacio y ahora sí lo que haría es quizás poner un par de brs para que haya un poquito de espacio entre el título, el buscador y la tabla. En definitiva, podéis ver cómo con un poquito de CSS, ese ejercicio que con PHP puro y duro se hace tan feo, pues se puede maquetar hasta donde queramos o hasta donde sepamos usando el lenguaje CSS de marcado presentacional. Gracias. 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 Gracias.